Siento que te amo más, que hoy me gustas más Jirapaz Sport Grill en Westphal Beach, Florida Domingo 26 de Marzo Presenta en concierto Al Binomio de Oro Hoy vine a encontrarme enamorado De una muchacha que conocí Venta de boletos en JoséCruzUsa.com y Tiqueri.com Un osito dormilón le regalé Informes y reservas 718-255-1787 Y 561-432-6666 Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografía